Después de los primeros enfrentamientos en Harvest, la sección 2 de la ONI mantuvo en secreto la invasión del Covenant a la población en general. Esto abarcó a los habitantes de Circinios IV incluido el personal y los cadetes de la Academia de Ciencias Militares de Corbulo en lo que probablemente fue la primera aplicación de la contingencia de invierno recientemente introducida. Sin embargo, se informó al general Black quien estaba a cargo de la Academia. Como preparación para un posible ataque, Black incrementó discretamente la preparación de los marines del UNSC en la Academia. Desafortunadamente, estos preparativos resultarían ineficaces contra el Covenant. El 26 de abril de 2526, el Covenant lanzó un ataque sorpresa contra Circinios IV. Tres corbetas pesadas clases SDV entraron en la atmósfera y atacaron la Academia Corbulo. Los marines estacionados localmente proporcionaron una defensa inicial de la Academia y la evacuación de los cadetes a través del ascensor espacial de la escuela se inició de inmediato. Las naves del UNSC en órbita pronto desplegaron soldados de choque directamente en el campus. Sin embargo, una de las corbetas del Covenant disparó contra el ascensor, provocando que colapsara sobre la escuela y detuviera la evacuación. Dado que todos los cadetes y el personal se habían reunido cerca del ascensor para la evacuación, el colapso del ascensor mató a muchos miembros de la Academia. Momentos después, los sobrevivientes fueron atacados por élites y yacals. Los cadetes fueron tomados por sorpresa por este ataque. El general Black murió a los pocos minutos del ataque y la coronel Mijafi intentó organizar a los cadetes sobrevivientes dentro de los túneles, aunque ella también murió rápidamente. Las fuerzas del Covenant pronto abrumaron a los ODST y a los marines y procedieron a aniquilar a toda la población del planeta, con solo cuatro sobrevivientes, los cadetes April Orensky, Tomas Lasky, Cahile Silva y Michael Sullivan. El equipo azul de Spartans 2 se desplegó posteriormente en respuesta a la baliza de socorro de los cadetes. John 117 se infiltró en la escuela sitiada y llegó justo a tiempo para rescatar a los cadetes sobrevivientes de un celot. Después de contactar a Kelly, 087 y organizar una extracción de peliquen, John abrió los casilleros de armas de los cadetes y permitió que los cadetes se armaran. El Spartan llevó a los supervivientes al exterior de la Academia, donde fueron emboscados por yacals. El cadete Sullivan resultó herido durante el tiroteo, pero sobrevivió. Después de eliminar a los francotiradores, se retiraron de la zona de combate en el World Hawk personal del General Black. Durante el viaje, sin embargo, fueron atacados intensamente por más yacals y finalmente se vieron obligados a abandonar su vehículo. La cadete Silva fue herida de gravedad muriendo por un aguijoneador y el resto del grupo fue atacado por un par de cazadores Hunter. John agotó todas sus municiones matando a uno de los Hunter, dejándolo con una sola granada. Decidió enfrentarse solo al último cazador, dándoles tiempo a los cadetes supervivientes para escapar. Sin embargo, el cadete Lasky se ofreció como voluntario para distraer al alienígena mientras John se colocaba en posición. Lasky atrajo con éxito la atención del cazador, lo que le permitió a John colocar la granada debajo de su armadura. La detonación resultante redujo el Hunter a pedazos. Cuando llegó la mañana, los supervivientes llegaron al Peliken del Equipo Azul justo cuando el Covenant comenzaba a cristalizar el planeta.